¡Venga, déjame! Queridos colegas de IDAR Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal ¿Cómo le ha Don Cristian? Tanto tiempo, tío Vilar Cristian fue el primer invitado que ha venido al canal 2 o 3 años que no haya sido como amigo mío antes así como el típico amigo que invita era como Cristian se ofreció, así que bienvenido nuevamente no ha sido el mejor limpio tampoco es la guitarra más limpia claro tenemos aquí una Becerich Revenge Warlock, por supuesto no puedo tener más nombres ¿Quién tocaba Warlock? Kerry King Chris Pollan de Media también Warlock nos referimos al modelo ¿no es cierto? a este modelo bien yo me acuerdo que cuando iba en el colegio un amigo el Chema saludos para ti Chema se compró una Warlock y nos la prestaba a todos y todos quedábamos con el pecho como algo que le... porque te pega acá se te entierra acá es como bien incómodo pero el look es brutal tenemos un cuerpo de caoba brazo de arce diapasón de palo rosa escala 25.5 puente tunomatic un volumen un tono selector de tres posiciones clavijero genérico una guitarra que se lanzó en blanco y en trans purple que esta es una guitarra fabricada en China chinito que vendría siendo como la gama más económica de Becerich ¿no es cierto? claro o sea creo que hay unas más penquitas pero... tiene razón hay una línea más económica incluso de hecho hay una que tiene como el diseño no sé si será Signature de Gary King o imitación Signature que tiene como las jugaditas de... claro como ese fuego que se yo y sale como o salía así en precios covid como 100 lucas claro que no se muestra hasta ahora claro esta originalmente viene con cápsulas genéricas de Becerich aquí se las cambiaron por 81, 85 son estas supongo fue el dueño anterior pero por el color parece el agua y obviamente esta cuestión que parece como vaca está... el color original es como como... un color hueso se supone que es blanco está una sucia amarilla parece ya la cosa si mostrémosle un poco donde están los pins de la correa que eso es interesante en esta guitarra está acá está allá guitarra voltón que estamos probando hoy día a través del Engel necesita una calibrada y las curas están demasiado bajas pero yo creo que se va a entender igual que el limpio con estas cápsulas de actividad no es el mejor pero con distorsión va a sonar bien ahí el otro de los típicos piquetes de Becerich ahí en las puntitas un clásico ese son inevitables yo creo y ahí también tiene un no sé si se verá Crafted in China 2011 mira Official Becerich guitarra ese toque como que le da... le da el corte el corte como hablan ustedes los lolo los lolo ven y nos van acá probemos como la del... del neck y como acordes abiertos no solamente no solamente increíble como dicen están limpios están limpios las cápsulas de MG activas tienen demasiada como impedancia entonces mira, sin gain la vamos a subir dale que se vea la otra y la otra ya la probamos o sea, no está hecha para tocar el linter, ¿estámos? sí, yo quizá con las cápsulas originales debería tener un sonido como más dulce pero como que estas cápsulas distorsionan muy rápido que al final igual B.S. Rich no está enfocado para tocar no sé, Justin Bieber claro, exacto, la compráis para tocar Torturier claro, pues así, ya hablemos de distorsión se me había olvidado ese tema ¿Cuál era? ¿Es del Slayer ese? El último disco Es bacano ese video Ese video rebueno en la cárcel Súper... Unión el sonido Súper... 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 Sonido duro, crudo In your face... Necesita urgente estamos afinados en Re igual Y una calibrada no le puede dar Y acá... No hago pan, pero ya se mutea un poco. A ver las dos... Y a ver Nick... La tranquilidad. La calibración no está muy... ¿Pero a ti te gustó? Sí, o sea... Es que yo en verdad igual soy de guitarras más versátiles. Nada más. Oye, perdona Christian, pero esto... Esto es coche de acá. Sí, es tan ordinario. Es que ahí usted complete la oración. Comente abajo si usted tiene una guitarra bass rich. La verdad que mucha gente la ha pedido. Hay de todos tipos de bass rich. Están las bass rich americanas de los años 80. Que son joyas totales que ahora valen. Como 8 de esas. 8 mil dólares, 6 mil dólares. Están las R también. Están las coreanas. Hay un montón de guitarras. Quería probar el brazo de esta guitarra. Porque es delgadito. Ya desafinó un pelito. Eso es lo otro que la guitarra es súper genérica. Bueno, originalmente las cápsulas genéricas y los clavijeros... O sea, las clavijas igual genéricas. Sí, pero el puente está bien decente. Las cápsulas yo creo que quedan como demasiado brillantes. Quizá el sonido. Elmg. Elmg, exacto. No es para todos los gustos. Pero la guitarra está... ¿Cuánto vale en esta ahora Christian? Yo creo que en... Así como con las cápsulas originales y todo. Deben estar como en las 350 rugas más o menos. Ya. Lo difícil de estas es encontrarle funda. Sí. De hecho yo la tengo con una funda de... De Randy Rhoads. O sea, de Jackson Randy Rhoads. Y cae... Y cae perfecto. O sea, yo creo que si le ponía un case no le va a caer perfecto. Pero en la funda por lo menos entra y queda protegido. Mira, buen dato ese. Oye, gracias Christian. Christian su Instagram. ¿El Instagram de su banda? Yo sé, pese, guión bajo Black Shadow en mi Instagram. Y el de la banda, que es Banda Nueva ahora. Ya. Corvo, guión bajo, banda. Corvo, guión bajo, corvo con K. Corvo con C, con el cuchillo. Con C, como el cuchillo del ejército patacameño. Así es. Gracias colegas, síganme en Instagram, guitar-express. Y nos vemos en un próximo video o review. Chau, chau. Chau.